Tú estás siempre en mi mente, pienso en mí, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú siempre, tú siempre en mi mente? Tú estás siempre en mi mente, ¿cómo hiciste para olvidarme? Tú estás siempre en mi mente, siempre en mi mente, ¿qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, 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 la solución, no sé. ¿Cómo encontrar la vida con el mundo? Tú estás siempre en mi mente, ¿cómo estás siempre en mi mente? Pienso en mí, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú, siempre tú, siempre en mi mente? No sé, no sé, no encuentro nada, 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 la solución, no sé. Sé cómo encontrar la vida, hoy trato de olvidarte, yo quiero olvidarte. No sé, no sé, no sé, no sé cómo te olvido, amor, siempre en mi mente, mi vida mía. ¡Gracias!